Ahora, el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo, hay que recordarse de que es factores comunes y no comunes al mayor exponente. Entonces, si yo tengo por ejemplo el, vamos a empezar con números pequeños, el 4 y el 6. ¿Vale? 4 es 2 al cuadrado y 6 es 2 por 3. Voy a ponerle uno encima de otro. Yo prefiero usar una metáfora que es la metáfora de la bolsa. Entonces, en esa bolsa yo tengo que meter todos los números que haya sin repetir ninguno y el que me aparezca más de una vez lo tengo que poner al mayor exponente. Aquí el 2 aparece dos veces. Tengo que poner el que tiene mayor exponente. 2 al cuadrado por 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 al cuadrado por 3? 12. Tienes que copiar la pregunta. Esto es una pregunta. Lo que tiene es los signos de interrogación. Muy bien. Lo de lengua también lo quiero ver. Sería 12. 12 tiene una propiedad muy bonita que es que se puede dividir. Es el número más pequeño, por eso se dice mínimo, ¿puedes estar aquí por favor? Que se puede dividir entre 12, digo entre 4 y entre 6. El 24 también lo cumple, el 48 también, pero el más pequeño es el 12. ¿Puedo venirme ahora? Sí. Te va a tirar. Más ahora que... ¿Borro? ¿Ya? ¿Otro? Vamos a empezar con ese número un poquito más grande. Por ejemplo... 12 y 18. Primero los factorizo. Y luego los escribo. Sería 2 al cuadrado por 3 y 2 por 3 al cuadrado. Y uso la metáfora de la bolsa. ¿Qué números aparecen? El 2 y el 3. ¿En cuál tiene mayor exponente? Aquí, 2 elevado a 2 y 3 elevado a 2. Esto sería 4 por 9, 36. El mínimo común múltiplo es 36. Más difícil todavía. Porque aquí os he puesto ejercicios que siempre tienen como divisores el 2 y el 3. ¿Vale? ¿Borro? Borro, ¿no? ¿Qué? El primero, ¿no? ¿Todos? Pero lo que quiero es que lo hagas. ¿También lo tocas aquí? A ver si funciona. Yo creo que sí. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno. Hay alguno que sí. El último sobre todo. ¿Por qué? Tema base de aquí. Por el tema que vayas, ponte a leer. Bueno. Otros dos números que sean más divertidos. Por ejemplo, el 60 es divertido. Y el 42 también es divertido. Vamos a ver por qué. Los números son divertidos. ¿Eh? ¿Cómo? Todos los números son divertidos. ¿Cuál es mi toma? Vale. Los hace y luego hace y esto. Yo tengo. Entonces, ya sabes. Vamos a ver. 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5 y 42 es 2 por 3 por 7. Entonces, lo meto todo dentro de una bolsa. ¿Vale? Y ahora, pongo todos los números que hay. El 2, el 3, el 5 y el 7. Y miro cuál es el mayor exponente que hay. 2 elevado a 2. El 3 está elevado a 1, el 5 está elevado a 1, el 7 está elevado a 1. ¿Vale? Entonces, el mínimo con múltiplo sería 420. 3, 4 por 3, 12. Por 5, 60. 60 por 7, 420.